Con la frente en alto, enfrente a tu destino Hay muchos problemas pero piensa positivo No te ahogues mal, en un vaso de agua Que siempre todo puede ser peor No hay mal que por bien no venga Ilumina tu camino con esperanza y fe Enfrenta, nada te detendrá Listo pa' que tus sueños puedas lograr Chequea mi historia buena, casi te era re insana Ahogaba mis problemas pa' no infectar contra más nada Pero na' que ver, verla por otro Que me daba la mano y después me hacía anoso No po' compa, la solución es otra Pa' que vamos a ocultar lo malo que nos provoca Yo puse mi drama, mis malas vibraciones Ante aquel que conoce todas mis situaciones Mi dios po' bro, es un dios soberano Cuando se me corta la soga le tira su mano Así pues hermano, camino siempre vivo Me salgo de la muerte pa' decirle que son mío Por problemas mitales en mis letras Se tropiezo y tropiezo Un guión fundamento mi verso y pensaba Tiro la toalla, avanzo en mi batalla A tu horizonte no tan lejos de tu norte Note que muchos pierden su enfoque Enloquece, no mire de encima Una vista de arriba verá que las cosas son sencillas La palabra solución, pero te ciegas De la rabia al problema No hay vuelta, mejor respira y empieza No deje que la melodía entra por tu cabeza Da paz que eleva tu conciencia Alerta Que la trampa está atenta, te tienta Te toma tu paciencia, tu vida, tus actos Un problema Un problema Rueda frente al alto, enfrente a tu destino Hay muchos problemas pero piensa positivo No te ahogues mal en un vaso de agua Que siempre todo puede ser peor No hay mal que por bien no venga Ilumina tu camino con esperanza y fe Enfrenta, nada te detendrá Listo pa' que tus sueños puedas lograr Con la frente en alto y un nuevo amanecer Letras, tras letras, mira tú podrás ver Tu lengua venenosa nunca va a vencer Y todo lo malo se te va a devolver Debes aprender de los errores pana Sacar una lección para tener un mejor mañana Las apariencias engañan, te equivocaste Tiraste la primera piedra y te marchaste No diste cara y te ocultaste Por eso yo vengo a cantarte y demostrarte Mostrarte Listen Mira, mira, ven Que tu vida siga al cien Lo que comunico salva y ven Que mañana es otro plan Muchos hablan, plan Pero no dicen na, nena Porque cantan pura mierda Tengo a un gigante que es mi crew El otro está a su diestra Es cierta la palabra que despierta tu mente No existe mala suerte Todo gira en torno a lo que hacemos Sigue tu camino y no mires hacia atrás Hay etapas de la vida que se pueden superar Todo es una prueba Si es el plan, plan, plan Plan Buah Buah Con la frente en alto Enfrente a tu destino Hay muchos problemas Pero piensa positivo No te ahogues man En un vaso de agua Que siempre todo puede ser peor No hay mal Que por bien no venga Ilumina tu camino con esperanza y fe Enfrenta, nada te detendrá Listo pa' que tus sueños puedas lograr Listo pa' que tus sueños puedas lograr Con la frente en alto Enfrente a tu destino Hay muchos problemas Pero piensa positivo No te ahogues man En un vaso de agua Que siempre todo puede ser peor No hay mal Que por bien no venga Ilumina tu camino con esperanza y fe Enfrenta, nada te detendrá Listo pa' que tus sueños puedas lograr Por la frente en alto Enfrenta, lo contrario Onde tú estás Debe la punta de ti Gracias por ver el video.